Yo ve, oh, oh, yeah, agua se y todo yo ve A mi amorcito lo quiero, es que a mi pared mi mae A mi amorcito lo quiero, es que a mi pared mi mae Y si no fuera pecado, es que a la virgen del carnet Y si no fuera pecado, es que a la virgen del carnet Aguacerito, aguacerito, yo ve, oh, yeah, yo ve y yo ve Aguacerito, yo ve, oh, yeah, yo ve y yo ve Las estrellas en el cielo se ponen de boca abajo Las estrellas en el cielo se ponen de boca abajo Nos tenemos que querer, que nos cueste trabajo Nos tenemos que querer, que nos cueste trabajo Aguacerito, aguacerito, yo ve, oh, yeah, yo ve y yo ve Aguacerito, yo ve, oh, yeah, yo ve y yo ve ¡Avo aplausos! ¡Avo aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque nos cueste trabajo, nos tenemos que querer. Aunque nos cueste trabajo, aguacerito. Aguacerito llover, llover y llover. Ay, mi amor, dale. Aguacerito llover, llover y llover. 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 Aguacerito llover, llover y llover.